Tenemos fútbol europeo de primer nivel esta tarde, ¿no es cierto Maxi? Maxi. Estamos hablando de un partidazo que se viene, revancha, tiempo de revancha para el Barcelona quien necesita jugar y muy bien como hasta hace un par de meses. Como es de las caídas consecutivas ante el Real Madrid, parece que entró en una debacle y dentro de esa debacle lo agarró el Milan de local por el partido de ida de estos resultados de final de la Liga de Campinas y le ganó 2 a 0. Bueno, hoy es la revancha. ¿Cómo se soluciona esto? Y va a tener que hacer tres goles el Barcelona. Si convierte dos, hay alargues y hay penales. Pero si el Milan le llega a convertir un gol, obliga al equipo catalán a meter cuatro para pasar de fase. Y el equipo milanés está bastante entonado, con buen juego, buenos jugadores. Lo cierto es que promesa de partidazo, 16-45 para todo el mundo. Barcelona-Milan por la revancha de los octavos de final de la Liga de Campinas.